Seattle y New York le ponen dramatismo al final de la temporada. Relsa Lake y DC United definen la Copa Abierta. Esto y más en Zona Mixta. ¿Qué tal amigos de FútbolMLS.com? Les saluda Christel Valencia y les doy la bienvenida a Zona Mixta de hoy martes 1 de octubre. A tan solo tres jornadas para que termine la temporada regular y comience la fiesta de los playoffs de la MLS. Y empezamos con este tema precisamente porque a falta de tres fechas para que culmine la campaña regular de 2013, todavía no hay un clasificado a los playoffs. El partido que definía un clasificado era el que disputaba Seattle Saunders ante los New York Red Bulls el pasado fin de semana. Y Seattle Saunders estuvo muy cerca con el gol de Brad Evans al minuto 45. Pero vinieron los Red Bulls en el segundo tiempo, les tiraron la fiesta abajo a los Saunders con el gol de Tim Cahill al minuto 76. Lograron un valioso empate, que lo único que hizo fue prolongar el dramatismo, señores, para ver cómo se definen los playoffs. Sin duda alguna, el remate, la finalísima de la temporada regular, estará candente en las próximas fechas. Para muchos, Philadelphia Union y San José Earthquakes estaban quemando sus últimos calcuchos en la presente temporada regular. Pero este fin de semana demostraron que no estaban muertos, mucho menos de parranda, simplemente que siguen en pie en batalla por clasificar a los playoffs. Philadelphia Union el pasado viernes sorprendió a Sporting Kansas City a domicilio, ganando por la mínima diferencia gracias al gol de Connor Casey, mientras que San José Earthquakes lo hizo por el mismo marcador ante un ya eliminado Chivas USA gracias al gol agónico de Chris Wondolowski. Los triunfos de ambos equipos los mantienen con sus posibilidades intactas de poder meterse a la liguilla de la MLS. Este martes 1 de octubre, señores, la Copa Abierta de los Estados Unidos Lamar Hunt, el torneo más antiguo del fútbol estadounidense, tendrá a nuevo campeón en la edición 2013 en la final inédita entre Real Salt Lake y DC United a disputarse en el Estadio Río Tinto a partir de las 9 de la noche, hora de leche a propósito, ustedes nos pueden seguir por la transmisión de Gold TV. Real Salt Lake, recordemos, sigue en pelea por meterse a los playoffs de la MLS y también en la carrera por el Supporter Shield, pero llega a esta final tras haber dejado en el camino a rivales de la segunda división del fútbol estadounidense como los Atlanta Silverbacks, como los Carolina Railhawks y también el Charleston Battery y a un rival de conferencia como Portland Timbers. DC United por su parte está tratando de componer el camino en este 2013 tras una temporada nefasta en la MLS y dejó en el camino para llegar a él a final a rivales directos como Philadelphia Union, New England Revolution y Chicago Fire. Así que será muy interesante ver cómo se va a definir la final de la Copa Abierta. Y para la parte final, señores, los dejamos con la imagen de la semana del delantero argentino Maximiliano Urruti, que en primera instancia fue fichado por Toronto FC, pero en tan solo dos semanas con el cuadro canadiense fue traspasado a Portland Timbers quien apenas su segundo partido como titular marcó su primer tanto en la MLS que a la postre le dio el triunfo 1-0 sobre LA Galaxy a Portland. En la imagen podemos ver a Maximiliano Urruti levantando un pedazo de leña en este ritual tradicional de la fanaticada de los Timbers Army que hacen cada vez que uno de sus jugadores marca un gol. Así que muy bien por Urruti que se estrenó como goleador en la MLS. Bueno amigos, eso es todo lo que tenemos en Zona Mixta hoy, no sin antes recordarles que tenemos una cita con ustedes todos los martes para que se enteren de las noticias más candentes en el fútbol de la MLS y Norteamérica, también a nivel mundial. No se olviden también de seguirnos a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Fútbol MLS y arroba Tiro Libre Radio para que sigan las incidencias de nuestro show radial que sale al aire todos los miércoles. Esto es todo esta semana, muchísimas gracias, soy Cristel Valencia y hasta la próxima. ¡Gracias!